...de acusar de que si llega una parturienta, o si llega a un niño, o si llega una persona a un establecimiento, ha sido rechazado. En ese sentido, el presidente del Gabinete de Salud destacó que este año la atención a los haitianos le costará al gobierno dominicano 10 mil millones de pesos. Nosotros, hecho por planificación nuestra, se calcula si no hay ninguna variante que va a ser 10 mil millones de años. ¿Por qué? Porque no es solamente las embarazadas, como siempre se calcula, que ustedes saben que aumentó. No es solamente los niños neonatales, que son muy costosos. Daniel Rivera detalló que el presupuesto del sector sanitario es de 123 mil millones de pesos, 75 mil millones los maneja el Servicio Nacional de Salud para los hospitales, 8 mil 300 millones para salud pública, también para el programa de medicamentos esenciales. Ustedes vieron el caso de la inversión que tuvimos que hacer en el caso de cólera, de 1 millón 250 mil en una sola paciente, pero está también que todos los otros pacientes con problemas de otras enfermedades están siendo atendidas. ¿Qué sucede? Según los datos de nosotros, el 14% dice el Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, es la presión de la ocupación total hospitalaria general. ¿Qué sucede?